No, no, ya está, ya está remediado, tranquilo ¡Vamos, hostia! ¿Qué haces? Joder, tío, no ha hecho el bien Vamos, Tomás, tío Tiene cuerpo más Bien, lo di Vámonos Tío, es que costa, tío Ha fallado ya dos igual Dos manos a manos, ha fallado ¡Eh, penal! No, tío No ¿Quieres marcar, tronco? Si es que no puedo ¿Cómo no puedo marcar ahí? Es que no me jodas, tío ¡Ah, mierda! Es esta, bro No, 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 no jodas Penaltín, no Hombre, es que estás con uno menos Lo suyo es que gane la prórroga Haaland Cuidado con Haaland Me cae muy mal Haaland Buen centro o gol A ver Nobita, 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 Nobita Nobita, no jodas Sí, bueno Me da un paro cardíaco ahí Vamos Vamos Es que Diego Costa Eres malo ¡Malo! Bendito yao, Félix Bendito yao, Félix Tronco ¡Ay, agordo! Selección Noruega Mira ¿Qué? Eh, no Indignante Estaba en el área No puedes pitar eso En el área Nunca, compa Ufa Es el momento Es el momento Del debut Tranquilo, tranquilo ¿Le doy ya? Pues vamos Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Uy, el juego psicológico no, eh Es que soy subnormal Pero bueno Pero bueno, llega ¿Llega Cornet? No Qué bueno que irían Eres, tíos Tú, Guille Tú, Guille, me cago en tu cara Guille Guille Pon la tele, anda Pon la tele O sea, te tenía ahí Para marcar Ya Te tenía para marcar, eh Hay que ser honesto En esta vida Hay que ser honesto En esta vida No he marcado La zurda La zurda de polla La zurda de polla Es tan mía ¿Pero qué haces eso? Si no hay nadie ahí Hostia Tú, ojalá Entre siete personas Bueno, entre todo el equipo No, no toques atrás Te voy a partir Alexander, no eres nadie Eres un niño pequeño Y ahí está, jolazo Josema Jiménez Ah, no, Josema, no Eh, Raulito Jiménez ¡Taca! ¡El macho! Ya, te quito ahí Pim, pam Lo que no pude hacer Cuando se le bajó el televisor Lo hace en el 115 Ahí está la generosidad legendaria Del Cosas Bravas Qué bonito, eh Cómo lo hizo la asistencia El bueno de Martin Ya me podía salir tos también Estaría chido Roja No, amarilla solo No, no, no Estaría feo Eh, tú, enlaja ahora Y gol Si quiere me marco dos en propia Oh, eh Guille Vale, vale Pues corre, tú Y... Javi campeón 5-3 5-3 ¿Eh? Eh, eh Que si da tiempo tú Pero que el subnormal este La ha sacado 5-3 Que podía haber sido alguno más En este tiempo Lo cuento Pero bueno Ha estado bien Ahí, buen partido Ha estado gracioso Ahí, ahí La roja No, la verdad es que no Perdón Ya no, Black Los penaltis Están falla Uff Y aplaude Ah Qué cabrón Cornet Por favor No hagas lo mismo de antes Bien Si es que te tengo en la cabeza Yo soy tu mente Ahora mismo Hostia Es que lo he hecho tal cual Sabía que me lo ibas a parar Si, es que es un extraterrestre Qué gracioso, ¿no? Va, pues ya está Te lo voy a grabar tú Sí Psicológico Yannick Travieso Vamos a bailar Vamos a bailar Al ritmo de Richter Todos saben que a Javi gana Porque tiendo a la calidad Tiene la calidad Es la verdad Tad Tad A Dama tron Es muy malo En verdad Tad Qué bueno guachu Sí No hay problema No hay problema Y volver a... Buah, qué sé Hace un poco así Al principio ha tenido puntos en el que está dominando él Pero luego yo he dominado Claramente Y volver a ganar Y volver a ganar Una Champions League Que yo solo... Vale 1700 de experiencia 5 objetivos, loco 5 objetivos Se no fue Qué asco Reguilion Tronco Mírale Está chetadísimo Brutal 96 ritmo 90 defensa 91 regate 88 físico 88 pase Mariano no está nada mal tampoco Pues nada Ojo, tú pues escucha Lo que te he dicho antes Es que Azpul me ha hecho caso Han metido en objetivos Equipación retro PSG Escúchame Invítame tú Ah, no, invito yo A que sea en casa Así Yo creo que... A ver ¿Dónde estás? Ah, no, sí Estás offline igualmente ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Tú qué pasa? A mi mando, tronco Aquí Partido clásico, ¿no? Así es Sí, sí es posible, cabrón Ganar por tres La prórroga Que ha hecho daño Pero es que tú eres como muy agresivo, ¿no? Pero tú en FUT Champions también haces así entradas Es que yo Nunca o casi nunca hago la de Segada A no ser de que no llegue Y por sí No, la clave es presionar el círculo manteniéndolo Y esa es brutal A veces te pitan falta, pero lo normal es que no Y te lleven la bola Porterías y metidas Paseo raso Gol rápido Goles lejanos Centros Tiro bloqueados Vamos Dalaleti ¿Eh? Esto es Ipurua, papá ¿Ya le doy o qué? ¿Qué dije? Tranquilo, bro Tranquilo Es Messi, tío ¿En serio? Ahí va la broma Ea, ea, ea Andrea Seca, brea Vamos Carrasco No, es que intento Le he dado con clase para que haga una volea Pero no, es que intento goles bonitos Y al final Es lo que me va a cagar Si quieres lo quitamos Pero no te sale ¿Qué hace? A ver Yo he tenido las de al principio Y ahora me vas a marcar Y ya verás Vale, tranquilo De Bruyne es malísimo Es lo bueno Uy, casi la ha tenido ahí Qué buena, Saúl ¿Qué haces, tío, bro? Mira, no, no Trippy Va, Trippy Mira, pero es que es solo darle al joystick derecho Hacia la dirección que tú quieras Que sí No es mantener Es solo seleccionar Ahí es que no tiene dribbling Si no le hubiese hecho ahí un regatiño Que se hubiese caído para atrás Tía, que antes se pone serio De Bruyne es malísimo, bro Ya está Rondita, Kevin Que parece que la bolsa A ver, con calma, gente Tú, tío, que no se me ha hecho el regate, bro Espérate Ah, corre con Messi Ah, y le da el pase Árbitro Buena Trippy Es buenísimo Déjale Es que no hay más Trippy Es buenísimo No hay más Muy bien Buena jugada entre Correa y Costa Te quito la repetición 1-0 Diego Costa Es que a veces Diego Costa Le amo mucho Pero otras me dan mucho asco Porque fallón a veces Porque es un gordo que no tiene No tiene agilidad Ni equilibrio Son cositas que me dañan Pero luego te pasa ahí Como en el primer partido de FUT Champions Que te marca 5 goles Y 2 asistencias Y dices, anda Anda el gordo Qué bueno Pero en verdad es todo un engaño Porque en verdad luego el cabrón La falla La falla como Como churros Tranquilo, compa Es que por Eh, ¿qué? ¿Cómo lo has sacado? Qué bueno, ¿no? Pero escúchame Nadie quería eso Pero bueno Es que tengo a Trivier Te lo digo Es que Trivier Buf Me dio mucha felicidad Cuando me lo hice ¿Ves? Te la llevas Te la llevas Está bien, está bien Ahí ya no te la llevas Ahí te la voy a robar Bueno, casi Hacia la derecha Attack ¿Ves? Ya lo has pillado Que no es presionando, eh Dándole tal cual Tic Sí, sí Venga, tú Vamos a parar de hacer tonterías Y ahora hacer la de pa' dentro Ah, no Portero Ojo, tú haces mucho la de centrarla, ¿no? Yo, yo, no Yo soy más de tal cual X o Triángulo Me la juego Ay, mala mía Ahí te la he jugado Porque está gordo Tanto músculo Tiene que hacer peso Tío, en serio Ha sido hacia él, compa ¿No tienes ojos? Que no, que bien tronco Que bonito Que bonito lo hizo Uy, llega a caer porra Y pase a Messi Y Carrasco le hago una estatua Le hago una estatua En el estadio A las afuera de Ipurua No, no, me vas a marcar Todos lo sabemos Nada Nasty Flurry Eh, te la di Ah, bueno Nada, medio campo, compa Voy a cambiarme el escudo Voy a cambiarme el escudo y me voy a poner el del rayo El del rayo Porque es que queda muy feo en Ipurua Al ser chiquitillo el tifo De la clavera Es imposible Tantos colores Tantos matices A ver si cuando se acabe el contrato con el chino Ponen el El escudo normal Y todos contentos Kevin, que eres malo, tronco Déjalo Es bueno el El bardi El bardi es bueno Pero Ipurua no Lo intenta Ipurua Ahí era complicado De calidad Ahí, bueno Es buena, eh Es buena Y para adentro ¡Saúl! Primero cualquiera Ah, no, el segundo Ese le A ver Esa es la típica de Saúl Bueno Cierto es ¿Quién es? Es el Ah, Diego Carlos El 21 Digo, un hombre sin cara En mi equipo ¿Quién se cree? Bueno, se te ve un poco tranquilo No sé Se te ve un poco relajado ¿Qué te ocurre? Cuéntame Nada, se veía Nada más sacar el córner Se veía que entraba uno Toma, hostia, Kande Ah, no, que sí No sé Que a De Bruyne, no, compa A Bardi Portero, Black Bien Muy bien Estoy jugando Cualdíos El pase no era ahí Ey Que iba a hacer un gola Bueno ¿Cómo mete portero? Digo, mete jugador Pero teniendo ahí es imposible Tendiendo ahí uno es imposible Menos No, en verdad no Es posible Pero Qué cabrón Tú haces eso siempre En FUT Champions ¿Eh? Pues poner uno Bajo barrera Poner uno Bajo de los palos Tronco Yo lo hago siempre Por eso lo digo Tú, tío Pues es que por hacerlo bonito Vamos a intentar Hacer bonito ahora Todo esto ¿Qué hace? Penalti Bro Qué buena, ¿no? Escúchame Me lo ha lesionado Pero Era el golazo Era el golazo Penalti Nada Bueno Lesionado Vaya Vaya Cúmulo de cosas Fuera juego Pero porque Es que yo juego bien a eso Hoy le he lesionado Porque yo me fijo Y cuando ya le va a sobrepasar En el campo En el mini En el mini Mabu Pues ahí ya se la doy De Bruin No estás No estás Ah, no Sí, sí, no era ¿Quién será Bardi? A ver, lo mismo Tendría que cambiar Nada Tengo que cambiarle Es que me da pena Verla ahí sufriendo Buah Traor ahí Te voy a pegar Lo siento Bien ¿Quién es ese? Ah, el Felipe Vale, Costa Está estiritando Eh, mira Se veía la carta En el césped Desde el mapa Bueno Sacamos a Jiménez Que no lo hizo nada mal En su debut No oficial Con la camiseta Del Cosa Bravas ¿Tú a tu profe de mates? ¿Quién es tu profe mates? ¿A quién tienes? María José A chupar No, no Es que intento Sacarla bien Pero Si es cierto No soy Intento buscar La clase magistral Esto puede ser gol O no Lo mismo Maldini Te la quita Porque es una leyenda Y ejerce como tal ¿Qué haces, tío? Es que intento demasiado pase Demasiado, demasiado Pase con clase Al final El empate Va a estar ahí Qué buena Tío, Messi Coño ¿Qué te pasa? Un aroma Ahí está Buena, buena Pues cuidado Pues es que debería haber sido Otro de córner Porque le ha pasado por nada Vale, está todo el partido En equilibrada Vamos a meter Ultra ofensiva Para hacer el partido Un poco caótico, ¿no? Es lo que se necesita Un poco de alegría Un poco de arándanos, ¿no? Arándanos con licor Eh Buah ¿Cómo la sacó? Viste Va Buena Buen placaje Tío, es que por 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 No hacer el puto centro Ese de mierda A ver, Messi Nada, nada No, no, no Falta bien Ah, fuera de juego Es que no era ni pa' ese El pase, ¿sabes? Normal que sea fuera de juego Si no le selecciono pa' ahí Eh, fuera de juego No, esa es buena, ¿eh? No me he fijado Pero qué Ah, va, va Buena, buena Buen partido ¿Qué? ¡Uh! ¿Lo has visto? Me he metido a perilla Y le ha rebañado el cabrón Vale, voy a hacerle un poco de luz Porque si no estoy ciego Este ya ha sido con menos goles Pero bueno También ha estado bonito Bueno Yo tampoco He hecho mucho más A ver Pero la prórroga la jugamos O A penales Claro Y luego ya Atento loco Que tienes toda la cara De John Travolta No me marcas ni a la contra Ya no Te ha marcado la noche Juego de Que no A De Bruy No Te aviso Bien ¿Ves? Ahí Ahí no había opción Pues llegada No había otra opción Toma pase Eh Era el pase Para Saúl Perfecto Vive Pero ¿Y por qué te llamaste Real suciedad? Pita falta Eh Eso ha sido falsísimo No ha dado nada de tiempo Para la Leer la ventaja Ahí ¿Ves? Debería haber hecho llegada Ojo Este Este si le tendrían Me equivo Jamie Barguitotz Tiene lo que hay que tener Para ser Mimbro del Cosa Pradas En cambio De Bruy No Aunque si me dan El de 99 Pues lo mismo hago un esfuerzo Un pequeño esfuerzo Ahí Entre mi filosofía ¿No? Para darle De cabida Al bono De Kevin Uff Esa era porra Golazo Eh ¿Qué? ¿Qué locura es esta? ¿Qué ha pasado? Fuera de juego ¿No? Madre mía Que Cubo es un niño Tronco Es como Novita No le puedes dar un balón Nargo a Novita Es que en verdad Tú tienes mazo Cartas buenas Pero mazo O sea Yo tengo menos Porque he ido Desde un principio Con la idea De hacerme Solo del Atleti Pero tú tienes Para hacerte 7000 plantillas distintas Quita Cubo Tío Carlos Tío Carlos Si tuviese el móvil Bateria Lo hacía un bonito Un bonito Una foto Un bonito Un venito Un... Ah no Un bonito Como era Un bonito Es un pescado Vale vale Y como Como le habrán llamado ese nombre Bonito Un pescado Sentí pasión Eh 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 Cuidado Cuidado Esas entradas A ver si está Como muerto O sea Mira Mira su barrita Que hace Es que pase Bueno Es que no tiene Mucha visión Tomás Forojo Que bien lo hice Eh Como que no Lo hice perfecto Árbitro Como intenté ahí El forcejeo FB Esa buena Pasegada Pero claro No llego Por 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 Porque yo que sé Nada Tranquilo Uy Que cojones Tú Me estás quitando Me estás colocando Los cascos Bro Miradas Pero vale Que no me la deis Ah Que te marcas Es un broco Vale Vale 115 Está bien Está bien Vamos a la lety Te sigo a todas partes Kevin DeBruz Inmunidad Y lo vendiste No te dan No te dan Pero hizo buenos números ¿No? Estaba ahí Ah Inmunidad Entonces no está Si no Bueno Bueno Si no Me hubiese salido Siete veces En el Paco Me salió Tres Tranquilo Que no No te dan No te n A ver ¿Qué hago? ¿Qué? Madre, tú Se me ha ido la olla Buah Qué Messi tan malo eres Es que lo sabía Porque cuando te has quedado mucho tiempo y fijado Digo Me va a hacer el lío del trucamunda Me va a hacer el lío del trucamunda Me encanta ir su cráneo periférico ¡Oh! El palo A ver ¿A dónde quieres que la tire? ¿Derecha, izquierda o centro? ¿Derecha? Vale ¡Oh! Pues es que La había dejado pero justo al final Se me cruzó un cable No me dio Buena Buena Kevin Estuvo tenso No, tío Quería marcar el último a lo panenca Hola, es provocativo Chiquipo Chiquipo Pau, pau, pau Bueno Buena tarde Paco Penín Y partidos ¿El qué? Ah, ya Sí, yo lo he jugado alguna vez No, no, sí Yo tengo que hacer cosas de mates Y urgentemente además Adiós ¡Adiós! Un nuevo.